El 29 de mayo de 1970, día del ejército argentino a las 9 en punto, dos jóvenes vestidos con uniformes militares se presentan en la casa del general Pedro Eugenio Aramburu y lo secuestran. El general Aramburu fue uno de los cabecillas de la autodenominada Revolución Libertadora, que en septiembre de 1955 derrocó al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. Sus captores lo acusan de ser el principal responsable de la expatriación del cadáver de Evita y de los fusilamientos de 27 militantes peronistas que se levantaron contra la dictadura. Tres días después de su secuestro y luego de ser sometido a la justicia revolucionaria, Aramburu es ejecutado. El mismo día, una agrupación armada hasta ese momento desconocida se adjudica el hecho a través de una serie de comunicados. Así hace su primera aparición pública la mayor organización de guerrilla urbana de la Argentina, la agrupación Montoneros. Las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. La historia de la organización político-militar Montoneros comienza dos años antes de su primera aparición pública. Nace de la confluencia heterogénea entre militantes de la iglesia tercermundista, sectores del nacionalismo católico y comandos del peronismo revolucionario. El cristianismo revolucionario influye en forma decisiva en Montoneros. Su origen se remonta al concilio Vaticano II, convocado por Juan XXIII entre 1962 y 1965, que promueve una mayor apertura y renovación de la iglesia frente a las necesidades y problemáticas del mundo contemporáneo. Impulsados por los nuevos aires que llegaban al catolicismo con las reformas de Juan XXIII, en 1967 aparece el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Sus miembros sostienen la necesidad de comprometer a la iglesia con la lucha y con la causa de los explotados. Esta posición tiene su protagonismo más alto en la conferencia del Episcopado Latinoamericano que se lleva a cabo en 1968 en la ciudad de Medellín, Colombia. Durante aquel encuentro toma fuerza la teología de la liberación, concepto que sintetiza el carácter político de la iglesia tercer mundita. La tarea de la iglesia siempre debe ser la misma, debe ser ser fiel, seguir fielmente las enseñanzas de Jesucristo que vino a evangelizar a todos los hombres, pero que siempre se movió porque él era pobre desde los pobres. Por lo tanto la misión de la iglesia debe ser anunciar a todos los hombres que son hijos de Dios, que tienen que luchar por su dignidad de seres humanos, por lo tanto acompañar al pueblo en la lucha por la liberación nacional e interpelar a los ricos, a los poderosos. En Argentina, este movimiento se encarna en las figuras del padre Carlos Mujica y del intelectual y periodista Juan García Elorio. Mujica es un sacerdote jesuita proveniente de una familia de clase alta que ha optado políticamente por el peronismo, al que asocia con la causa de los pobres. En el Colegio Nacional de Buenos Aires, donde es miembro de la pastoral, conoce a varios de los futuros miembros de Montoneros como Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramos y Mario Firmenich, todos militantes de la juventud estudiantil católica. El padre Mujica se convierte en consejero espiritual de la agrupación y su interpretación del cristianismo influye de manera decisiva en muchos jóvenes católicos y en su posterior elección por el peronismo. El periodista Juan García Elorio es otra personalidad que tiene gran influencia en los primeros montoneros. Es un ex seminarista admirador del cura guerrillero Camilo Torres, asesinado en Colombia en 1965. Fundador de la revista Cristianismo y Revolución, García Elorio lleva adelante desde esa publicación la línea más radicalizada dentro del catolicismo tercermundista de la Argentina, promoviendo también el acercamiento al peronismo revolucionario de John William Cook. Cook había sido diputado durante el primer gobierno peronista y profesor de la Universidad de Buenos Aires hasta el golpe de Estado de 1955. Desde el exilio, Perón lo designa como su representante y líder de la resistencia peronista. Cook considera que el justicialismo debe transformarse en un movimiento revolucionario y busca separar de su seno al sindicalismo más permeable a negociar con los militares. En 1960 viaja a Cuba, donde conoce a Fidel Castro y a Che Guevara. La imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. En 1967, la muerte del guerrillero Ernesto Che Guevara en la selva boliviana, mientras intentaba propagar la revolución hacia todo el continente, lo convierte en un símbolo para los jóvenes idealistas de todo el mundo. Ese mismo año, dos de los miembros fundadores de Montoneros viajan a Cuba a recibir adiestramiento militar. En Argentina se organiza el comando Camilo Torres, integrado por una treintena de jóvenes y cuyo líder espiritual es García Elorreo. Con la incorporación de nuevos militantes, la mayoría provenientes de Córdoba, se dividen en células al estilo de los grupos de la resistencia europea contra los nazis y comienzan a perfilarse decididamente sus ideales peronistas. ¡Aquí se nos va a dar la guerra! 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 Desde 1966, año en que las Fuerzas Armadas derrocan al gobierno constitucional de Arturo Iria, el país sufre una escalada represiva que se extiende a todos los niveles de la vida ciudadana. La autodenominada Revolución Argentina, liderada por el presidente de facto Juan Carlos Zonganía, se ha propuesto erradicar lo que, supone, son los males que afectan al país, el comunismo y el peronismo. Con este objetivo, Onganía prohíbe los partidos políticos, interviene en las universidades, controla la actividad sindical y ejerce la censura en los medios de comunicación. Pero detrás de los objetivos políticos, lo que finalmente se busca imponer con la fuerza es una serie de medidas económicas que perjudican a la mayoría de la población y benefician a unos pocos. Obreros y estudiantes, dos de los sectores más perjudicados por la dictadura, toman la iniciativa y se manifiestan contra el gobierno. Obtienen como única respuesta del Estado una violenta represión. Del encuentro en las calles entre estudiantes y trabajadores, surge una unión que alcanzará su punto más alto en Córdoba, el 29 de mayo de 1969. Aquel día, una manifestación obrera a la que se suman los estudiantes universitarios, deviene en un levantamiento popular sin precedentes y provoca una grave crisis en el gobierno militar. Con todos los canales de expresión censurados, los estudiantes de Córdoba buscan ámbitos alternativos para manifestarse políticamente. Muchos de ellos encuentran en la iglesia y en los foros católicos que se forman en las facultades un lugar para desarrollar sus inquietudes. Varios de estos jóvenes que equiparan la militancia cristiana con el socialismo se acercan a montoneros y la provincia se convierte en un lugar importante en la estrategia de la organización. Efectivamente, aparecen acá las presuntas fisionomías de los dos de los secuestradores de Aramburgo. El secuestro y posterior asesinato de Aramburgo por parte de montoneros produce un sisma político que termina por derrumbar al ya debilitado gobierno de Honganía. Días después, la Junta de Comandantes lo depone y designa en su reemplazo al general Roberto Léveto. Mientras todavía dura el impacto del anuncio de la muerte de Aramburu y 20.000 policías intentan encontrar su cuerpo, Montoneros realiza otro golpe espectacular. En la fría mañana del 1 de julio de 1970, un grupo de 25 guerrilleros al mando de Emilio Maza toman a la localidad cordobesa de La Calera a 23 kilómetros de la ciudad de Córdoba y casi pegada al regimiento de infantería aéreo transportada. Divididos en cuatro grupos asaltan la comisaría, reducen y encarcelan al personal policial, anulan la central telefónica, toman la municipalidad y roban de la sucursal del Banco de Córdoba alrededor de 26.000 dólares. La operación resulta un éxito para los guerrilleros, aunque pagan un alto costo por su osadía. Durante la fuga son capturados dos de sus integrantes. Posteriormente, las fuerzas de seguridad realizan un amplio operativo en Barrio Los Naranjos, en la capital cordobesa. La policía hallan una vivienda y detiene a varios miembros de la organización. Tras un intenso tiroteo muere en el lugar Emilio Massa, jefe y miembro fundador de Montoneros. A raíz de esto, la agrupación es casi desbaratada y sus integrantes se ven obligados a reorganizarse integralmente. Después de la toma de La Calera, Montoneros emite un comunicado en el que expresa sus objetivos políticos y convoca la resistencia armada contra el régimen. Compañeros, los hombres y mujeres que componemos los Montoneros, brazo armado del movimiento peronista, hemos asestado un golpe a la oligarquía gorila, ocupando militarmente la localidad de La Calera y recuperando armas y dinero que serán destinados a la lucha. Solo peleando conseguiremos recuperar lo nuestro. Los Montoneros llamamos a la resistencia armada por una patria libre, justa y soberana con Perón en la patria. Los últimos meses del año 1970, con unos pocos integrantes en actividad, Montoneros se las arregla para hacer algunas incursiones en la provincia de Córdoba y recaudar pequeñas sumas de dinero. Primero ingresan al edificio del Jockey Club, símbolo de la oligarquía cordobesa. A los pocos días toman una estación de ferrocarril y roban lo recaudado en las boleterías. En pleno centro de la ciudad asaltan la sede central del Correo Argentino, hecho que deja en ridículo a la policía provincial. Con estas acciones exitosas, pero de poca importancia militar, la organización se mantiene activa, obtiene recursos financieros, armas y documentación. Pero en medio de esta campaña, Montoneros recibe otro duro golpe. Los dos que caen muertos en el procedimiento, confirmado entonces que se trata de Adal Medina y de Ramos. Sí, efectivamente, están confirmados y ya por informa oficiales que se tratan de Adal Medina y de Ramos. Estas evidencias, más la muerte de Adal Medina y de Ramos y la detención de uno de los individuos que participaban o integraban esta célula, prometen ahora de una manera muy concreta el total esclarecimiento del secuestro y el asesinato del teniente general Adamburo. Al finalizar el año, el balance para Montoneros parece ambiguo. Si bien la mayoría de sus integrantes han caído en enfrentamientos con la policía o están en prisión, los resultados obtenidos son políticamente favorables. Mediante el asesinato de Adamburo y la toma de la calera, Montoneros ha conseguido más publicidad que cualquier otra organización guerrillera en actividad y ha logrado posicionarse públicamente de manera contundente. Con estas acciones espectaculares logran llamar la atención y captar de alguna manera el imaginario popular. Para el año 1971, el clima de agitación popular y el aumento de la actividad de la guerrilla ejercen una fuerte presión sobre las fuerzas armadas. En marzo de ese año se produce en la ciudad de Córdoba un nuevo levantamiento popular en donde las organizaciones armadas participan abiertamente. Conocido como el Viborazo, este suceso obliga al general Roberto Levington a renunciar a la presidencia. En su lugar asume el general Alejandro Lanuce, verdadero hombre fuerte de la Junta de Comandantes y el único jefe militar que a esa altura parece alcanzar la envergadura política que se necesita para negociar una salida democrática a la grave crisis de gobierno. A pocos días de su asunción, Lanuce legaliza la actividad de los partidos políticos y anuncia una próxima convocatoria a elecciones. Las condiciones de la salida democrática se establecen en el llamado Gran Acuerdo Nacional, un espacio de negociación que en principio incluye a la mayoría de los partidos políticos pero que finalmente se convierte en una disputa personal entre Lanuce y Perón. Desde el exilio en España Perón ha renovado su discurso alcanzando el carácter de mito viviente y convirtiéndose en un referente para gran parte de las nuevas generaciones con inquietudes políticas. Con el correr de los meses la movilización popular se identifica cada vez más con el peronismo y el viejo líder vuelve a ocupar el centro de la escena política. Desde ese lugar de privilegio conduce la negociación con Lanuce y su mayor carta contra los militares reside en su influencia sobre la juventud radicalizada a quienes apoya públicamente y legitima en el interior de su movimiento. Las revoluciones no son jamás de la luna sino de varias generaciones. La gente joven tomará ahora nuestras banderas y las llevará al triunfo. En noviembre de 1971 reemplaza a su delegado personal Daniel Paladino propenso a negociar a sus espaldas por Héctor Cámpora cuya mayor virtud es la total subordinación al líder. El nuevo delegado es el encargado de integrar en el movimiento a los jóvenes que tomaron las banderas del peronismo y encuentra en ellos el respaldo que le niegan las viejas estructuras partidarias. Montoneros aprovecha el clima creado por la inminente salida política y el retorno de Perón para organizar y movilizar a sus seguidores en barrios villas y universidades a través de la juventud peronista. Esta rama partidaria se convierte en el principal vehículo de masas de montoneros lo que les otorga una dinámica social agitadora e impensable para una organización guerrillera. En 1972 mientras Cámpora lleva adelante los acuerdos para formar un frente amplio con vistas a las elecciones Perón incluye en su comando estratégico al dirigente más notorio de la juventud peronista Rodolfo Galimberti y nombra como secretario del partido a Juan Manuel Abad Medina hermano del ex líder Montonero. En pocos meses Montoneros experimenta un crecimiento sorprendente a través de su vínculo con la juventud peronista. Sus actos y movilizaciones se convierten en un factor de presión para el retorno de Perón. A mediados de año la ANUNCE hace pública una cláusula de prescripción que los inhibe tanto a él como a Perón para presentarse como candidatos a presidente y convoca elecciones para el 11 de marzo de 1973. En noviembre de 1972 Perón regresa momentáneamente al país después de un exilio de más de 17 años. Durante su estadía en Buenos Aires organiza el Frente Justicialista de Liberación alianza partidaria con la que se presentará en las elecciones y designa como candidato presidencial a Héctor Cámpora. Esta decisión representa un duro golpe para los sectores ortodoxos del peronismo y un respaldo contundente para la juventud del partido que rodea al delegado de Perón. La juventud peronista se convierte en el motor de la campaña electoral del Frejú movilizando a miles de personas en todo el país. En marzo de 1973 luego de una intensa campaña electoral el Frejú gana las elecciones con casi el 50% de los votos. El 25 de mayo de 1973 asume como presidente Héctor Cámpora. Durante la ceremonia están presentes el chileno Salvador Allende y el cubano Osvaldo D'Orticós presidente de los dos países socialistas latinoamericanos. En las calles el retorno a la democracia se vive en un clima de fiesta y en coria. La sociedad movilizada sobrepasa a la policía y a las fuerzas armadas quienes deben retirarse a los cuarteles ante la presión de la gente. En Plaza de Mayo los carteles de Montonero se destacan sobre el resto y miembros de la organización terminan haciéndose cargo de la seguridad del acto. Luego del discurso de Cámpora una multitud se dirige hacia la cárcel de Devoto para pedir la liberación de los presos políticos. Esa noche bajo presión de la juventud peronista el nuevo presidente firma un decreto de amnistía que incluye a los miembros de todas las organizaciones armadas. Bueno, la guerrilla como todo el mundo sabe la lucha armada es el más alto nivel de lucha política ¿no es cierto? Es decir depende de las circunstancias políticas y de que uno tenga un enemigo a quien combatir. El aparato del Estado no es intrínsecamente un enemigo cuando el aparato del Estado está en manos populares muy lejos de ser un enemigo es el objetivo que sea perseguida. En el nuevo gabinete la izquierda peronista ocupa importantes espacios de poder y cuenta con el apoyo de los gobernadores de varias provincias como Buenos Aires Córdoba y Mendoza. Pero una vez instalado el peronismo en el gobierno reaparecen con fuerza las diferencias internas. Estas se reflejan en los enfrentamientos entre la izquierda peronista representada por montoneros y sus aliados incluido gran parte del sindicalismo combativo y la derecha representada por los sectores más ortodoxos y conservadores del movimiento. Si bien montoneros y otros grupos guerrilleros no peronistas como el ERM han hecho un alto provisional en la lucha. La intensa movilización de la juventud peronista crea un clima que algunos medios describen como vacío de poder. La ocupación de edificios públicos genera una sensación de crisis de autoridad que se vuelve incompatible con el proyecto de estabilidad política ideado por Perón. Las tensiones en el interior del peronismo se agudizan y el 20 de junio de 1973 día en que Perón regresa definitivamente a la Argentina el conflicto estalla. En los alrededores del aeropuerto de Ezeiza se prepara un acto de bienvenida para recibir al líder. La organización y la seguridad del acto están a cargo de la derecha del movimiento liderados por el ministro de Bienestar Social José López Rega pero cuyas caras visibles son el coronel Jorge Osinde la dirigente Norma Kennedy y los líderes sindicales José Rucci y Lorenzo Miguel. La izquierda peronista y la derecha sindical pugnan por lograr el lugar más cercano al palco de honor. La tragedia no tarda en llegar. Más de mil hombres pertenecientes a la UOM la juventud sindical y otros sectores reaccionarios del peronismo se encargan de custodiar el palco. Hacia allí se dirigen las columnas de FARC Montoneros la JP y otras organizaciones pertenecientes a la tendencia revolucionaria. Francotiradores apostados en el palco y en las proximidades comienzan a disparar a las columnas que se acercan y generan enfrentamientos armados que tiñen de sangre la jornada. Al final del día las diferencias irreconciliables entre la patria socialista y la patria peronista quedan definitivamente desenmascaradas. El 13 de julio acosado por las tensiones dentro del propio gobierno y la guerra declarada entre derecha e izquierda Cámpora renuncia. En su lugar asume Raúl Lastiri presidente de la Cámara de Diputados y yerno de José López Rega. La renuncia de Cámpora le permite a Perón presentarse por tercera vez como candidato a presidente. Aunque la izquierda se opone la presión del sindicalismo ortodoxo logra imponer como compañera de fórmula a la esposa de Perón María Estela Martínez Isabelita. La derecha gana terreno rápidamente. El 23 de septiembre de 1973 la fórmula Perón-Perón triunfa con casi el 62% de los votos. Apenas dos días después José Rucci es acribillado en un atentado anónimo atribuido a montoneros. Esto enrarece el clima de violencia política y enfurece a Perón que comienza a distanciarse decididamente de la organización revolucionaria. Algunos dicen que fíen que quieren una revolución violenta. Bueno, yo no sé cómo se puede arreglar una economía de un país que recibimos nosotros con 7 mil millones de dólares de deuda externa y 3 billones de pesos de deuda interna. La izquierda peronista critica veladamente la línea política y económica llevada a cabo por el gobierno de Perón cuidándose siempre de no provocar una ruptura con el presidente. Aún se sienten estratégicamente unidos a él y a pesar de la brecha ideológica que comienza a ensancharse quieren arrancarle concesiones que lo favorezcan para desplazar a la derecha del gobierno. Sin embargo, después del enfrentamiento de Ezeiza Montonero va perdiendo uno a uno los espacios de poder conquistados dentro del gobierno. Sus diputados son presionados hasta renunciar a sus cargos y las gobernaciones afines son intervenidas por el poder central acusadas casi siempre de estar infiltradas por la izquierda marxista. El 11 de marzo en un acto en el estadio de Atlanta y ante 50.000 personas el dirigente montonero Mario Firmenich señala que el proceso de liberación ha sido traicionado por la burocracia sindical y llama a recuperar el gobierno para el pueblo y para Perón. Pero la ruptura es inevitable. El 1 de mayo de 1974 durante el acto del Día del Trabajador Montonero decide dialogar sin cerco con Perón. Ese frío día concurren a la Plaza de Mayo cerca de 100.000 personas 60.000 de las cuales pertenecen a la tendencia revolucionaria. Al salir al balcón de la Casa Rosada el líder se encuentra con una multitud identificada con montoneros que corea consignas contra las organizaciones sindicales de la derecha y contra Isabelita. 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían ni en la caída de la organización sindical que a través de 20 años pese a estos estúpidos que gritan las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles y hoy resulta que algunos intermedes pretenden tener más mérito que los grandes 20 años las palabras del viejo líder son recibidas como una declaración de guerra por montoneros que habían visto caer a sus compañeros por Perón. La dura respuesta de Perón provoca que la tendencia se retire de la plaza y la deje semivacía. La compleja relación entre el líder y los montoneros se ha roto definitivamente. Dos meses más tarde el primero de julio a los 78 años de edad Perón muere. El poder queda en manos de Isabel y de su ministro de Bienestar Social López Rega que intensifica los ataques de la organización terrorista AAA hacia militantes de la izquierda peronista y no peronista. A finales de 1975 los comandos de la AAA han cometido alrededor de 1500 crímenes. Los montoneros principal blanco de la organización paramilitar el 6 de septiembre luego de una conferencia de prensa pasan a la clandestinidad. La retirada estratégica o defensiva llevada a cabo por los montoneros incluye ataques contra la AAA y las fuerzas de seguridad en los que asesinan a uno de sus jefes el comisario Alberto Villar y posteriormente a varios jefes policiales acusados de represores y torturadores. También llevan adelante secuestros a empresarios algunos de ellos en operaciones espectaculares como el de los hermanos Born por el que obtienen un rescate millonario. Para 1975 la espiral de violencia se encuentra en su punto más alto. En el plano político y económico el gobierno de Isabel no encuentra nuevas recetas para la crisis y nombra a Celestino Rodrigo como ministro de Economía. Este implementa un feroz plan de ajuste el Rodrigazo cuyo fracaso lleva finalmente a la caída de Isabel. Mientras tanto López Rega huye del país. Los montoneros víctimas de su paso a la clandestinidad y de su creciente militarización quedan aislados de sus organizaciones de superficie. Luego del sangriento golpe de estado de 1976 la organización sufre la persecución y el exterminio de la mayoría de sus cuadros políticos y militantes. A pesar de que durante un tiempo siguen funcionando células clandestinas en el país muchos otros logran exiliarse entre ellos sus jefes máximos quienes forman en Roma el partido peronista auténtico. Entre 1979 y 1980 organizan la contraofensiva que será un desastroso intento de retorno. Durante este operativo son secuestrados y desaparecidos cientos de cuadros guerrilleros. Esto acelera la desintegración de la organización que para 1980 sufre su desaparición definitiva como organización político-militar. De aquella guerrilla romántica e idealista que había movilizado a miles de jóvenes para traer a Perón del exilio e instaurar la patria socialista quedaba solamente una cúpula aislada sesgada por el militarismo. Pero el final de Montoneros había comenzado mucho antes aquel día en que el líder en quien habían depositado toda su fe les dio la espalda y perdieron el sustento y la representación con que habían legitimado su lucha. Las fuerzas armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desde ni alguien porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la revolución argentina. El pueblo está fin y decidido a construir su destino por más represión cicatrizia.